Adelante, Liz Mendy. Gracias, nueva vez. En esta ocasión me encuentro en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, acompañado del presidente de abogado de esta seccional, Duarte, para conversar en el día de hoy en qué basa esta protesta. Estamos en vivo para el programa de mañana, Canal 10 Telenor. Sí, muy buenos días. La comunidad jurídica de la provincia de Duarte se está reuniendo en el día de hoy en la parte frontal del Palacio de Justicia para exigir, no pedir, sino exigir al Poder Judicial que abran los tribunales, ya que todos los demás, los comercios, los bancos, hasta la banca de apuestas están abiertas. Y no es posible que un Estado de Derecho, el tercer poder del Estado, se encuentre cerrado. Hay una inseguridad jurídica. Hay personas que se encuentran en los establecimientos calcelarios donde sus procesos están suspendidos. Hay personas que necesitan hacer determinados procesos jurídicos y no se encuentran en las condiciones para que se lleven a cada proceso porque el Palacio de Justicia está cerrado. Aunque las puertas están abiertas, pero en esencia el Palacio de Justicia está cerrado. La justicia está cerrada. Nosotros como abogados necesitamos también la subsistencia y para eso necesitamos trabajar. Pero como el Palacio de Justicia se encuentra cerrado, entonces los abogados están pasando necesidad y precariedad. ¿Entiende usted que existen las condiciones ya para reanudarlo? Bueno, imagínate. Si los médicos y enfermeros todo el tiempo han estado trabajando, si los policías todo el tiempo han estado trabajando, si ahora en los supermercados todo el tiempo han estado trabajando, entonces, ¿por qué entiende el presidente del Poder Judicial que la élite de esta sociedad son los jueces que no pueden trabajar? Bien, escucharon las palabras de Ridalmi Rodríguez, presidente del Colegio Médico de esta seccional Duarte en San Francisco de Macoriza. A mis espaldas pueden observar miembros de la Policía Nacional, los cuales desde tempranas horas de esta mañana se han dado cita para resguardar todo el entorno del Palacio de Justicia en San Francisco de Macoriza. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.